Con el recorrido por los ocho municipios de la provincia de la Antorcha 59 edición de los Juegos Escolares comenzó en Cienfuegos el amplio y variado programa de actividades por la designación a la provincia de la actividad inaugural de la 59ª edición de los Juegos Escolares. La Llama hará su entrada a la capital provincial el día 23 de junio, Día Olímpico. De los lugares a visitar y sus propósitos, el metodólogo provincial de actos masivos del INDES en Cienfuegos comenta. Bueno, para los cienfuegos es un gran orgullo, porque además, aparte de ser un orgullo hace nueve años que ya tuvimos la oportunidad de ser el sede de estos Juegos y nuevamente los cienfuegueros alzaron sus banderas y subieron a los más altos del podio nuevamente con los resultados alcanzados en la pasada edición, lo que dio la posibilidad de que nuestra provincia de Cienfuegos alcanzara este merecido reconocimiento de ser el acto y realizar el acto inaugural de la 59ª edición de los Juegos Escolares. Los Juegos Deportivos Escolares constituyen la mayor cantera de atletas del arte de rendimiento antillano y el sostén de esas instituciones deportivas que históricamente han representado a este país en citas múltiples. Celebrar en sin pocos la inauguración de su 50ª edición constituye un reto y compromiso para mayores empeños de la familia del deporte en la Pesla del Sur. Deportivas, Primitivo González, Notisurro. Estudio Poleo ¡Alto! ¡B는 la Pesla del Sur. ¡Bla de su 11 años! ¡Bla de su 11 años! ¡Bla de su 11 años!